Las golpean, las queman, las matan. Estas prácticas delincuenciales y brutales contra las mujeres son más comunes y las cifras aumentan, pero no por eso son normales. La Defensoría del Pueblo hizo un estudio a nivel nacional durante 2017 y lo que va de 2018, el cual arroja por ejemplo que este año se registran 66 casos de feminicidio, lo cual representa un aumento de 41% con la cifra registrada el año pasado para el mismo periodo. En cuanto a tentativas de homicidio se registraron 6 casos. Las víctimas lograron sobrevivir, pero con secuelas físicas y psicológicas que las marcarán de por vida. Otro cuadro revela que 17 mujeres fueron atacadas cruelmente con combustible, con la intención de quemarlas y dañarlas severamente. 11 de ellas murieron, tal es el caso de Eibi Ágreda y recientemente Juanita Mendoza, cuyo estado de salud es muy delicado. El estudio de la Defensoría del Pueblo también ha identificado 9 ataques brutales contra mujeres en estado de gestación, algunos de ellos con la finalidad de interrumpir el embarazo, que terminaron con la muerte de las víctimas. En Lima, La Libertad y Lambayeque se registró un caso en cada región. La situación es muy compleja, puesto que la violencia contra la mujer y en general se alimenta también de la cultura machista, con programas de televisión, videojuegos, bullying, violencia en los hogares, en las calles y más. La Defensoría del Pueblo invoca a las autoridades a trabajar oportunamente en este problema, aunque también se espera que supervise el rol de las entidades, como los centros de emergencia mujer, en cumplir sus funciones.